Pues amigo de Conexión, estamos más en una emisión aquí en Dominguito, pues tuvimos que hacer esta transmisión donde tenemos una invitadasa de lujo. Una persona la cual constantemente está haciendo activismo social a favor de la cuarta transformación, sobre todo de Andrés Manuel López Obrador. Bienvenida Lilia Mosquera. Bienvenida aquí a Conexión MX. Muchísimas gracias, Carlos Federico, por haberme invitado aquí a este espacio. Y doy muchas gracias a todos los oyentes que nos están viendo de diferentes partes del país y también a nivel internacional. Pues miren, Lilia Mosquera es la persona la cual a diario se pasa ahora sí haciendo el proselitismo a favor de que México cambie a través, como la ve aquí en el periódico, con un periódico llamado Regeneración, que emite el Movimiento Regeneración Nacional. Como lo ve allá con volantes, camisetas como la que porta ahorita en este momento y su carro, un Datsun 75, me aclarabas. En el cual traía sus bocinas allá arriba en la parte del capacete, con lo cual andaba todos los días hablando sobre lo que vaya a suceder en días posteriores. Por ejemplo, ahorita viene el primero de agosto y aquí Lilia constantemente invitando a la gente a que pase a votar para llevar a juicio a los expresidentes de la República. Así como a las contiendas que se llevaron el 6 de junio, así como también en septiembre que se llevó una octubre 18 octubre 18. ¿Qué fue lo que sucedió, Lilia? Fue para elecciones electorales para diputados locales aquí en Coahuila. En Coahuila y también aquella famosa encuesta para poder. La encuesta para para enjuiciar a los expresidentes, los últimos cinco expresidentes. Pues le quemaron su auto, pues ya sabe usted, la gente de la ultraderecha, los conservadores, que no entienden que trabajar de una manera honesta, como lo invita el presidente, donde tiene los tres principios básicos, no robar, no mentir y no traicionar, creo que les cuesta mucho. Y cuando ven personas como Lilia, que la tenemos aquí presente, pues les causa como un ardor dentro de sí, como que no aceptan que un presidente honesto y congruente, como me lo dijeron algún día, difícilmente podrán tumbar a un hombre tan congruente como lo es Andrés Manuel López Obrador. Pues estos señores decidieron tomar la decisión de quemarle su auto, el auto en el cual andaba a diario. Yo creo que les molestaba mucho que trajeras ahí el sonido invitando a la gente, pues a lo que fuera a suceder este primero de agosto, sobre todo. Sí, yo pienso que la oposición fue el coraje, el miedo más que todo, que yo estaba anunciando para la próxima votación en cuanto a que pongamos en juicio a los cinco expresidentes. Y para que la gente se enterara cuándo va a ser, que va a ser el primero de agosto de este año, porque mucha gente no, no sabe de esta consulta popular. Entonces a ellos, pues les enojan y más que todo, pues es la oposición, como digo, no quieren que se enteren las demás ciudadanos o la sociedad. Sí, es triste, pero creo que cuando se acaban los argumentos, Lilia, cuando se acaba la forma de debatir, cuando se vale no estar de acuerdo, cuando se acaba todo eso, vienen los síntomas de violencia. Con los cuales estos señores, pues verbalmente se la pasan ahora sí señalando al presidente de la república, porque una forma de ser violencia es mentir. Y estos hombres se la pasan a diario, mintiendo hacia la forma de proceder en estos momentos del gobierno de México, y todo es adverso para ellos. Así que cuando se sienten impotentes, empiezan a ir hacia la mentira. Por eso todos los miércoles, Lilia, el presidente de la república ha hecho quienes tienen las mentiras. Les ha dolido tanto al señor Riva Palacio, Loret de Mola, López Dóriga, que ya pidió derecho de réplica, pero veo que es pura no. Cirito Gómez Leiva, pues no se queda atrás, creo que una que se quedó muy enojada, porque quería estar ahí en el peldaño mayor, era Denise Dresser, pero todos tendrán su momento. Así que la forma de protestar de ellos es como le hicieron con tu auto, un auto en el cual, pues hoy se fue, ¿a dónde se fue ese auto, Lilia? Pues el auto, después del siniestro, lo llevaron al corralón municipal de Lerdo, porque el hecho ocurrió en la calle Coronado, doscientos veintiuno sur, entre Cuauhtémoc y Abasolo, colonia centro de Lerdo, Durango. Lerdo, Durango, no hay que olvidar que la región lagunera está compuesta por la ciudad de Lerdo, Durango, que es la más antigua, Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila, allá del estado de Coahuila. Esas tres ciudades, junto con Matamoros, San Pedro, Francisco y Madero, Viesca, forman la comarca lagunera, que son las ciudades más grandes de este lugar, en lo cual, pues Lilia se la pasa constantemente. Por ejemplo, ahorita, que son las seis y media de la tarde del domingo, ¿a dónde te vas de aquí a hacer activismo? Sí, este, vamos a reunirnos en el, en la Alameda, donde, donde está la fuente del pensador de Torreón, Coahuila, porque vamos a promocionar, este, el juicio a los expresidentes. El juicio a los expresidentes, pero ahora, ¿cómo le haces sin auto, Lilia? Este, pues, tengo que ir en camión. En camión, pero mire, amigo de Conexión, así como le hicimos en diciembre, que llevamos juguetes a los niños más necesitados de esta región, quiero invitarles, y aquí abajo están viendo ustedes, la, la, eh, tarjeta aquí en México de Lilia, donde pueden donarle, pues, para comprar otro auto, no le hace que sea viejito, pero hay que tener un, un vehículo sobre, cuatro ruedas, para poderse mover, ya después vemos con la gasolina cómo la apoyamos, y cómo se la, serigrafiamos, como estaba ahí con la figura de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que les dolía mucho esa foto, Lilia. No, sí. Pues la oposición, como vuelvo a repetir, la oposición, la, este, los conservadores, los fifís, los empresarios ricos, y, y, este, todos, este, que estaban acostumbrados a robo, a, a dejarnos, este, sin, este, eh, sin recursos naturales, eh, estaban acostumbrados a que el pueblo sufra, y ahora con este nuevo cambio, con este nuevo gobierno, es diferente, por eso ellos, ellos, este, eran muy corruptos, porque la cuarta transformación es evitar esa corrupción, y que no queda impugne, y eso a ellos les duele mucho, porque están pagando impuestos. Porque ahora sí les cobran impuestos, y segundo, porque ahora no tienen de dónde agarrar los sinvergüenzas, y estos sinvergüenzas, pues la forma de, se, de protestar es esto, en vez de salir a la calle, en vez de tener propuestas diferentes, no, recurren a este tipo de activismo, tan, retrógrada, con lo cual también los invitamos, aquí está el super chat ahorita presente, por todo lo que quiera donar en este momento, no se le olvide que pasa, ahora sí, como le hicimos, un día también con Paul Velázquez, un día, con Richard Dalier, cuando se enfermaron, recuerdo usted muy bien, les pasamos, ahora sí, siempre que un, pues, un para nosotros, sufre algo, pues hay que sacarlos, ahora sí, de esa barranca, en el cual se han ido, pero yo estoy seguro, que Lilia Mosquera, como ahorita dice aquí su nombre, también en los chats que están poniendo ahorita, ponga un super chat, durante toda la semana, para poderle comprar un auto, una vez más aquí a Lilia, y ponérselo de esa manera, y cómo no, y si sobra, pues comprar camisetas, comprar volantes y todo, porque este primero de agosto, es muy importante, tenemos que ir, a las urnas, aunque nos pongan una de tres, tenemos que ir a ese lugar, ahora bien, ya hay sospechosos, de quién te hizo esta maldad, pues mira, yo ya hice la denuncia, el día viernes nueve, que se suscitó el, este, atentado, es un atentado, este, contra Morena, la cuarta transformación, contra nuestro presidente Andrés Manuel, contra el pueblo de México, porque el pueblo de México, este, tiene mucha confianza, mucha fe, en nuestro presidente Andrés Manuel López, el presidente, porque él va a llevar, hacia juicio, a los cinco expresidentes, y otros actores, por eso están, muy enojados, porque, o sea, ya le vamos a meter a la cárcel, y tiene que devolver, todo lo robado, pero tú, qué culpa tienes, están enojados con Andrés, a ver, vayan y queman el Jetta, sin vergüenzas, el Jetta blanco, pues no, verdad, fueron con el Datsuncito, porque yo perijoneo, como dice el compañero, perijoneo todos los días, entrego periódico, entrego volantes, y me paro, y platico, y dialogo con la gente, todo lo que me preguntan, les doy su respuesta, si no puedo, yo les digo, este, yo les aviso luego, pero la gente necesita mucha información, así como lo hace nuestro presidente, hay que recibir, esa información de la gente, para eso estamos, porque estamos para servir, y no para que nos sirvan. Así como este patriota, que tenemos ahorita ahí en pantalla, el gran actor, actor Damián Dalcázar, que le puso, ahorita te voy a presentar, al hijo de Héctor Suárez, que es Héctor Suárez Domís, que se cree la última soda del desierto, y se puso a despotricar, en contra del presidente, bueno, todos los días lo hace, pero mire, este si es un actor, no como aquel, no como el hijo, porque el papá si era un gran actor, se quedó con el, con la inercia, pero este gran actor, que siempre está a favor, bueno, el otro día fue a almorzar, con el presidente de la república, y no lo encontramos, afuera del Zócalo, iba caminando a almorzar, con el presidente, porque el presidente, siempre se rodea, de personas congruentes, le voy a presentar, en este momento Lilia, vamos a ver, que opinión te viene, el video, en el cual, nos invita, el señor Alcázar, y ahorita le voy a pasar, al nefasto de, Héctor, Suárez, Suárez Domís, ahorita le voy a pasar, a ese nefasto, para que, se dé cuenta, cómo piensan unos, cómo piensan otros, quiénes trae al chayotito, estoy seguro, que aquel se beneficiaba, con grandes, con grandes recursos, que venían, vía impuestos, ya sabes, que había privilegiados, en aquel tiempo, ciertos artistas, y hoy el presidente, lo ha puesto, al servicio de todos, y creo que hoy, se reparte, de una manera, más equitativa, y lo ha dicho, Damián Alcázar, fíjate, y a pesar de que, él también con la pandemia, no tenga tanto trabajo, dice que, mientras se le siga apoyando, a los pobres, no importa, que no se le apoye, tanto, a la cuestión, en el cual se desenvuelve, así es, que ya te va a llegar, tus 65 y más también, si, este, pues ya me toqué, a registrarme, estamos esperando aquí, en Coahuila, todavía no ha, no ha empezado la, el inicio de registro, de 65 y más, bueno, para que vean, como personas, que andan también, en el activismo, y así hasta los ricos, también les llega su lana, es universal, vamos a darle play, si, el compañero, vamos a escucharlo, Lilia, la posibilidad, de poner a los expresidentes, frente a la justicia, es llenar un formato, es un pequeño esfuerzo, que podría darle, a la sociedad mexicana, de aquí en adelante, las posibilidades, de realmente, llevar el mandato, del país, los políticos, tienen que estar, al servicio, de la sociedad, al servicio, del pueblo, al servicio, del país, es posible, es posible, que no, se pueda llevar, a la cárcel, a los expresidentes, hayan hecho, lo que hayan hecho, porque hay muchos candados, hay muchos magistrados, y muchos jueces, corruptos, amigos, de ellos, pertenecientes, a los partidos, que han estado, en el poder, entonces, es muy difícil, pero ellos, tienen que saber, que el pueblo, sabe, sabe, perfectamente, que fueron tramposos, ladrones, que se beneficiaron, salieron millonarios, ellos, y sus pequeños, grupos cercanos, y que despojaron al país, y que, lo tienen sumido, en la violencia, y en la pobreza, deberíamos, independientemente, de tu filiación, o de tus simpatías, políticas, no importa, si eres de derecho, de derechas, de centro, o de izquierdas, necesitamos, políticos, decentes, honrados, trabajadores, eso es lo que necesita, un país, entonces, hay que hacerlo, ¿no? Esta es nuestra oportunidad. Bueno, pues ya escuchaste tú, a Damián Alcázar, que la política, está al servicio, de la gente, y no para servirse, Lidia. Gracias, y anteriormente, los gobiernos, este, pues, ellos se servían, con la cuchara grande, como dice el presidente. Oye, ser político, es ser un gran negocio, para ellos, no era, voy a atender las necesidades, de los demás, porque así me nace, no, voy a servirme, de lo que hay por ahí, como decían ellos, a mí ponme donde hay, lo demás, déjamelo a mí, y de esa manera, pues mira, nada más la contraparte, de Héctor, Suárez, Gómez, se puso loco, sí, porque, Jorge Gómez Naredo, que es un gran periodista, simple y sencillamente, puso esto, mientras, mientras tú estás viendo, una serie o película, en Netflix, López Obrador, está trabajando, es la verdad, que por cierto, ahorita te voy a presentar, donde anda, nuestro presidente, no está viendo Netflix, ni nada de eso, y este sinvergüenza, que te voy a presentar, que es Héctor Suárez, domicilio, le contesta y le dice, y tú tuiteas, mientras te limpian, las heces de López, con las comisuras, de tus labios, qué corriente, qué corriente, por eso te digo, corriente la forma, en que te hicieron, en tu auto, así es, corriente la forma, de, aunque lo ponga, muy poético, se entiende, lo que estás diciendo, comisura, se refiere, a cuando usted se saborea, se junta los labios, las heces, o sea, estamos entendiendo, pero todo quedó ahí, y luego dice, mientras unos ratos, libres, ven Netflix, López Traga, porque ya no le gusta poner López Obrador, le duele mucho, le duele mucho, López Traga, Garnachas, y tú, junto con tu banda de, de la red AMLO, y periodistas, amaestrados, amaestrados, o sea, que tenemos que hacer lo que él diga, seguirá lamiéndole, el trasero, a López Obrador, hazme tú el favor, el, tan elevado discurso, que tiene la oposición, a lo que recurren, es necesario ser tan violento, Lilia, no, 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 para nada, ahí, ahí están sus palabras, muy suezas, no esas, o cómo puede caber en una persona, que se supone que es profesionista, actual, esté, este, titulando de ese tipo, ¿eh? Si ya tuiteas, de esta forma tan violenta, es porque te están dañando algo, en tu asunto personal. Porque no tiene fundamentos, para él, este, comprobar, ¿verdad? Pero, de esa manera, o sea, no se vale, que estén, este, poniendo, palabras, este, tan grotescas, tan grotescas, en las cuales, tristemente, vemos, que es común, escuchar a Javier Lozano, escuchar a, a Laura Zapata, otra actriz, por ahí, que anda, hace poquito, escuchamos también a Lalo España, ese que hace la, Márgara Francisca, y hemos visto infinidad de personas, fíjate, hay una que se llama, apellida, Elizalde, esta, Elizalde, creo que se llama, fue conductora de Televisa y de Tevia Azteca, la cual dice, que ella no ha tenido trabajo, a raíz de que se quitaron muchas, prerrogativas a los medios de comunicación, más se valen prerrogativas, mucho dinerito a los medios de comunicación, dice que ella también se afectó, pero que ella está conforme, porque al ver que sus recursos económicos, van a los sesenta y cinco, y más ahora, a jóvenes construyendo futuro, que a cómo les duele eso, bueno, prefieren a los jóvenes en la calle, o prefieren teniéndolos, aprendiendo un oficio, y, que aprendan, ahora sí, a tener una mano de obra calificada, y les paguen más, porque no sé qué pienses tú, tú crees que es muy gratificante, llegar a un trabajo, y que te paguen de ochocientos a mil pesos a la semana, levantándote a las cinco, cuatro de la mañana, para que salgas a las cinco, seis de la tarde, ¿tú crees que es gratificante? No, para nada, para nada, y luego ellos les dicen, huevones, que ni estudian, ni trabajan, oye, pues, ¿quién va a querer trabajar con ese sueldo? ¿De qué te va a servir? Los nines que les ponen, los mentados nines, pero ya cuando tienes un oficio, en el cual ya tienes derecho, a que te paguen, de dos mil a tres mil pesos, bueno, ya las cosas cambian, ya cambian, sí, y preferimos tener jóvenes, en ese aspecto, que el otro, y así diferentes, eh, diferentes ayudas sociales, en las cuales constantemente, estamos viendo Lilia, con los cuales el dinero que se iba al Chayotito, pues ahora, se va a todas esas gentes, y Lizalde, esta artista, o comunicadora, dice que no hay problema, que mientras ella sepa, que ese dinero va a la gente más necesitada, y no a ellos que, les engrosaron la cartera, sí, así que, ¿cómo ves estas formas violentas? Porque tú eres parte, víctima de esa violencia, es una violencia política, se podría decir, o una, una violencia, por falta, por falta de seguridad, porque aquí, en el, en la presidencia, de Lerdo, este, pues se ve que, no hay ni patrullas, este, en la noche, que andan vigilando, o sea, no hay seguridad, y no hay integridad, para los ciudadanos, que estamos, este, radicando aquí en Lerdo. Bueno, y no lo dudamos, ni tantito, que sean cómplices, algunos, pelacusanes de esos, porque, pues eso es común, que no queremos, tampoco incurrir, en alguna falta, en decir que sí lo son, pero, a manera de hipótesis, siempre queda, ¿quién más les duele, que Lilia ande en su auto, con esas bocinas grandes, a través del perijodeo, para ellos, creo que es un perijodeo, lo que les estás dando, por ahí Lilia, y de esa manera, pues la gente, se pone nerviosa, y lo único, que pueden responderle, es esto. Le voy a platicar, fue el día, domingo, hace una semana, yo me estacioné, ahí en la plaza de Lerdo, puse el sonido, y pasó un señor, vendiendo dulcecito, me dijo, ¿no le da vergüenza, publicar eso? ¿Por qué le digo, a mí no me da vergüenza? Y se fue rápido, así me dijo, y si no me da vergüenza. Mira, dónde anda el presidente, de la república, mientras aquel Gomis, anda con sus rollos, pues el presidente, anda trabajando, en la construcción, de los más de 1500 kilómetros, para la construcción, del tren Maya, donde se van a beneficiar, tú sabes bien, y a ti te consta, que la región lagunera, creció y nació, gracias al tren, así es, imagínate, en cada estación, del tren, que donde lleguen turistas, y no lo más turista, mercancías y carga, cómo va a haber ahí, un movimiento económico, grandísimo, se va a elevar, el nivel económico, ahí de la, de los ciudadanos, de los olvidados, de los olvidados, más que todo, los invisibles, los invisibles, exactamente, escuchaste tú, a Samuel García, cuando dijo, dijo, ya comprobé, ahora que andaba, en las elecciones, para Nuevo León, dice, ya comprobé, que el norte trabaja, el centro administra, y el sur, huevonea, todo lo que, huevonea, sí, cómo ves ese tipo de, pues, el, el gobernador electo, ese Samuel, pues, este, la verdad, el pueblo de Nuevo León, yo no sé, por qué la eligió, ¿verdad? pero pues, tiene muy malos antecedentes, de facturero, uno de ellos, facturero, relaciones con la gente, nada santa, y luego que tiene, dinero en los bancos, pero que se, como su esposa, ¿qué se puede esperar, Lilia? Va a ser un títere, del grupo Monterrey, un títere, del grupo Reforma, y grupo del norte, de Junco, de La Vega, pues ponen a un muchachito, que sea manipulable, y él nada más quiere, hacer su viaje a Estados Unidos, y mucho, y no a México, él quiere ser gobernador, para parar ahí, en Estados Unidos. ¿A dónde crees que corrió, recién ganó, tu elección ahí, lo primero, lo dice bien una periodista, en vez de correr a la Basílica de Guadalupe, pedir y decir gracias, no, correr a los Estados Unidos, ese es lo que él quiere, va a entregar, el Estado, a entregarlo más, el Estado de Nuevo León, pues ese tamaño, la política, el presidente de la República, trabajando. Pero esperemos, que haya justicia, este, las impugnaciones, que ojalá se haga realidad, para que haya una nueva elección, en Nuevo León. Nuevo León, pues bueno. Esperemos. Esperemos, no se le olvide, que a través de Superchats, a través, de las cuentas, como le hicimos en diciembre, de cualquier manera, hay que ayudar aquí, a Lilia, para que vuelva a tener ese auto, las bocinas, ¿dónde quedaron, Lilia? Pues. Ahí estaban incustadas. Ahí está, en el, en el, este. En la parte de arriba, se ve ahí, ahí se ve. Ahí estaban las bocinas, o sea, no las quitabas y ponías. No, 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 ahí siempre. Porque ahí está el candado, mira, bájalo un poquito. No se alcanza a ver, en esta fotografía. Pero ahí está el candado, porque he tenido un candado, con llave de cruces, y ahí se ve, muy bien el, bueno, luego le mando la foto. Pensé que la subías y bajabas, pero no. Bueno, también se requieren bocinas, y el equipo de. Todo, las bocinas y el inverter, para que conectarle la batería, para la corriente. Bueno, todo se puede. Aquí los, mis amigos, los paisanos son bien generosos. Durante toda la semana, vamos a estar ahora, invitándolos, a que apoyemos aquí a Lilia, y que vuelva a tener un auto, más nuevo que este, con sus respectivas bocinas, y serigrafiado, como estaba esa con la figura, del presidente de la república, y de esa manera, volvamos ahora sí con el perijodeo, para los del perro del pan, con estos sinvergüenzas. ¿Algo que quieras decir, Lilia? Bueno, este, yo lo que quiero decir, a todos los que me están escuchando, que no me van a medentrar, y tampoco, este, me van a intimidar, que yo siga, trabajando, en favor de la cuarta transformación, porque, lo que yo quiero, es que se consolide, la cuarta transformación, que está de la mano, de nuestro presidente Andrés Manuel, tenemos que, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, acabar con los privilegios, acabar con los cacicasco, y en, y en resumen, pues, acabar con todas las ratas, los ladrones, que hay, que nos saquearon, aquí en nuestro país. Bueno, pues, por eso pido justicia, en estas próximas, elecciones del domingo, primero de agosto, que salgan todos a votar, yo les pido, de un favor especial, de corazón, que salgan a votar, para enjuiciales, y que nos devuelvan, todo lo que nos robaron, estos cinco, expresidentes, y demás autores, que van a seguir. Y bien lo dice, el diputado, Gerardo Fernández Noroña, no hay dos mil veinticuatro, sin dos mil veintiuno, sin dos mil veintidós, que va a haber, elecciones, en muchos de los estados, sin dos mil veintitrés, y en dos mil veintitrés, no va a haber dos mil veinticuatro, si no en esos tres años, siguientes, este que estamos viviendo, y otros dos más, nos ponemos las pilas, y empezamos ahora sí, a darle, con todo dar el cerrojo, porque se requiere, un presidente, o presidenta, que siga, los valores, de la cuarta transformación. Que sea sobre todo honesto. Dice el presidente de la república, no ganamos nada, que vayas a estudiar a Harvard, si eres deshonesto. Que no te da título, nada más que sea honesto. Que sea honesto. Y que, sea solidario con el pueblo de México, que ama y quiera, a la gente. Solidario, y amor. Amor, más que, con esas palabras nos vamos. Bienestar y paz. Bienestar, eso te lleva a la paz. Quien tiene amor, pues vive en paz. Así es. ¿Tú crees que estos tenían amor? No. Oh, andale. Pero bueno, amigo de Conexión, denle like, suscríbase al canal, no se le olvide, aquí apoyar a Lilia, va a estar al tanto, lo haga a través del superchat, y lo haga también a través de los amigos que ya saben que aportan constantemente, les vamos a estar diciendo dónde, porque le queremos dar esa sorpresa. ¿Qué le parece? ¡Vámonos riendo, Lilia! Bueno, para todos, este, los presentes. Saludo, saludos, COVID. Un saludo. ¡Vámonos riendo de esa manera! Y un abrazo para todos, con cariño y mucho afecto. No se le olvide que Conexión está al pie de, en esta cuarta transformación. Y le agradezco aquí al compañero, al compañero Carlos Federico, por haberme invitado en esta entrevista. Y muchísimas gracias, Carlos. ¿A qué no? Es la primera vez, y sí, este, te felicito, por tu programa. Ah, no, muchas gracias, ya sabes que están abiertos los micrófonos aquí. Y muchas felicidades a todos que siguen al compañero, y vamos a seguir haciendo historia aquí en México. Primero se llamó, recuerdo muy bien, Juntos Haremos Historia. Sí. Juntos Hacemos Historias ahorita. Sí, o sea, Hacemos Historia es, 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 en el, de los diputados federales, y en los diputados locales le pusieron, Juntos Haremos Historia. Sí, antes era en un futuro. Sí. Hoy es en un presente. Así es, pero ahora tú le pusiste otro, te escuché sin saber, ¿eh? En un futuro es, Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Así es. Vámonos riendo, pasado, presente y futuro. Así es. Ya escuchó usted a Lilia, bonitas palabras, vámonos riendo, tus aportaciones son necesarias, ya sabes para qué. Vamos toda la semana, todas las aportaciones que usted haga a través de todos los medios. Van a ir, ahora sí, encauzadas aquí a Lilia, para que siga haciendo ese proselitismo. Y les vamos a dar todavía videos, todavía, porque esto es lo que tenemos ahorita en esta máquina, es una máquina que tenemos provisional, no tenemos todos los archivos, pero se los vamos a estar plazando junto con Víctor Corral en todos los envíos. Vámonos riendo, Lilia, una vez más. Vámonos. Un saludo. Bye, bye. Saludo para todos. Les quiero mucho. Bye.